Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Ubreña, soy folclorista, conocedor de los ritmos y tradiciones de la cultura del dominicano. Estudié en la UAS Historia y Antropología, pero no obstante a eso, antes de entrar a la universidad, me dediqué por ir a rescatar motivado por los maestros de la danza que asistían en Santo Domingo en esa época. Nosotros nos dedicamos, digo nosotros porque fue un equipo de jóvenes que en los años, la década del 70, entendimos que había que conocer la cultura y la historia para poder amarla y para poder enseñarle a los demás jóvenes y al pueblo qué somos nosotros culturalmente. Y una de las cosas que más nos identificó en esa época fue ver que había debates sobre el merengue y sus variantes. El merengue es el ritmo nacional de mucho abolengo, de mucha historia en la cultura dominicana, pero que, como dice uno de los principales autores, que los orígenes se pierden en las tinieblas de la historia y del tiempo. Con la técnica de investigación y escalvando con reportes de periódicos y entrevistas de finales del siglo XIX, se dice que la palabra merengue se comenzó a utilizar después de la guerra de independencia dominicana. se hizo muy popular entre los campesinos, los morenos, mulatos, y la gente pasó un poco desapercibido. Pero lo que los investigadores hayan descubierto es que el merengue tiene sus orígenes en la contradanza francesa, que se mezcló con elementos de la cultura criolla, afro-dominicana, que, como ustedes saben, en nuestro país es inminentemente un pueblo mulato. Se mezcló y por sus orígenes y por la forma de bailar en una época donde la iglesia y la moral era una moral eminentemente europea, católica, pues despreciaron este ritmo que iba surgiendo, que era el merengue. Pero nosotros hemos podido ver que le han querido tildar un supuesto origen de todo su ritmo español a los orígenes del merengue. Sabemos que no, porque el merengue también se bailaba en Haití. ¿Y por qué se dice que también en la misma época que nosotros comenzamos a bailar el merengue también se bailaba en Haití? Bueno, pues sí, el merengue tiene una base de la contradanza francesa, cosa que muchos investigadores no ponen atención a esa palabra. ¿Y de dónde vienen los ritmos? ¿Dónde ocuparon los franceses en ese tiempo? Los franceses eran vecinos de la colonia de Santo Domingo, de la isla española, después que desarrollaron esa enorme y vigorosa colonia, que fue ese pedazo de isla, fue una joya para Francia, porque producía dinero, mucho dinero en todos los rublos. Pues, si la contradanza francesa pasa a la colonia francesa de Saint Domingue, pues, entonces, de ahí muchos esclavos vinieron a Santo Domingo. Y además, cuando se dio la guerra de la sublevación haitiana de los esclavos, ¿qué pasó? Que muchos franceses blancos y mulatos con la revolución de independencia, pues, pasaron al lado de la República Dominicana. Nuestro país estuvo dominado por ocho años. Pasó lo que le llaman la era de Francia. Entonces, tal parece que esta mezcla de cimarrones, de franceses, de cultura criolla española, se fue forjando. Porque antes de la revolución de independencia de nosotros, 41 años después, 40 años de la revolución haitiana, ya en Puerto Rico, un gobernador, Portezuela, en los años 40, de 1800, había prohibido bailar el merengue. Pero, ¿y cómo se fue? Aparece en Haití, Santo Domingo, y ahora está en Puerto Rico. ¿Qué pasó? Bueno, con la revolución, la invasión de Toussaint y la guerra que se dieron, con el Tratado de Basilea que pasó, la isla del Santo Domingo pasó a ser hermano de Francia, pues, muchos pobladores criollos dominicanos, ya, se fueron a vivir a tres lugares específicos. Cuba, Puerto Rico y hasta Venezuela. Entonces, por eso es que hay que saber la historia para poder uno hurgar en lo que es los orígenes del merengue. Y no importa de quién lo creó primero o dónde se ideó o lo bailaron. El asunto es que el merengue se desarrolló en la República Dominicana y fue despreciado por las élites ricas y colonialistas porque era un baile vulgar, donde los hombres agarraban por la cintura y se aproximaban demasiado cuerpo a cuerpo a las mujeres. Eso no se extrañe, porque la mayoría de danzas emblemáticas como el tango en Brasil, la cumbia colombiana, pasó, que ahora son bailes nacionales de esos países y otros más, pasó por ese mismo proceso de desprecio, de no aceptación por las clases dominantes y las clases ricas, porque era una danza de la gente pobre, de la gente de abajo. Pero gracias a Dios se fue variando, llegó el tiempo y se llegó a los que eran Alfonseca y los Epinola, que eran músicos académicos, vieron que esa danza era importante y que tenía, le veía su sazón, su jaleo y comenzaron a arreglarla para orquesta. Y ustedes saben que dice, hay una leyenda que el prócer de la independencia cubana, José Martí, hay una narración que dice que él bailó merengue en 1890, en las dos veces que vino a buscar la ayuda de los dominicanos y a conversar con Máximo Gómez. Se dice que uno de los merengues populares más viejos es el merengue eliniero, que constituyó un estilo de bailar. Que dicen, las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se riende con el que ven. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila bueno. Para que ustedes vean, esas letras de ese merengue, se dice que Martí pidió a sus amigos en Montecristi que lo llevaran a bailar. Entonces, ese merengue eliniero, que es uno de los importantes como género que ha podido subsistir todavía, hasta nuestra historia actual, es lo que se llama, o reconocemos lo que investigamos, como el merengue Apang Bichao. Nombre que dicen, una leyenda, que fue creada por los norteamericanos. Lo que sucede es que en ese tiempo, el merengue de Santiago tenía un ritmo mucho más acompasado, acelerado. Mientras tanto, el merengue limiero, que es el merengue que después se le llamó pan biche, algunos 25 años después, porque si contamos que José Martí estuvo en 1890 y bailó merengue en la línea en Montecristi, entonces no se puede decir que en la intervención norteamericana de 1916, los norteamericanos fueron los que inventaron el merengue pan biche. Lo que sucede es que la cultura popular, lo que el pueblo crea y los campesinos, nunca ha sido aceptada por la clase dominante. El merengue tuvo que pasar un proceso de adaptación, aclimatación, después con la llegada de las tropas norteamericanas, que le gustaba el merengue, que ustedes lo van a ver, que una de las bailadoras, como es el merengue liniero que ha compasado. Y hay más repiques que inclusive en el merengue pan bichao. Muchos le llaman merengue joyao, o paso lento, paso afincado. Pero esos dos merengues, o esas dos variantes, crecieron juntas y pudieron desarrollarse. Con el tiempo se fue, bueno, con el acordeón, que fue en esa misma época, en los tiempos que estaba Lili, Luperón, que llegó Martí y Máximo Gómez, en lo que es el final del siglo XIX, las últimas dos décadas, se expande el merengue con su jaleo. Entonces llegó un personaje que utilizó el merengue como forma de expresión política. Ese fue el dictador Rafael Leonidas Trujillo, que interpretó el sentir de lo pegajoso y lo bien aceptado, que era el merengue en las clases campesinas y trabajadoras. El Trujillo andaba siempre en su campaña con un perico ripiado y creó tres orquestas para que le sirvieran como de sello. Porque todo el mundo sabe que Trujillo no tenía estilpe de arcurnia ni de rico. Mucho se dice en su biografía que fue un gavillero, un cuatrero, él y su papá en la zona sur de San Cristóbal. Entonces, él utilizó el merengue como forma de dominación y promoción política de las grandes masas del pueblo. Y ahí viene una variante que se crea del merengue. Para hacerlo más europeo, se le incluye, en esos tiempos de comienzo del siglo, el paseo, el paseo que es de 16 compases o de 32 simula lo que las clases dominantes europeas para el vals, la porca y la mazurca, cuando salían, que era la presentación de las damas y los caballeros para conocerse y comenzar a bailar. Que es el paseo, porque creo que muchas personas ya lo han olvidado porque no se está tocando de hace muchos años. Es así. Y ahí comenzaba el merengue, la canción del merengue, que viene siendo la segunda fase musical de la nueva composición del merengue de or-que-sta, porque el perico ripiao mantuvo en el campo otras líneas. Entonces, ahí viene y después viene el jaleo, que es la forma, como nosotros podríamos decir ahora, el mambo, lo que, la parte más alegre. Por ejemplo, si ponemos, por ejemplo, el compadre Pedro Juan. Ese tipo de merengue ha quedado en desuso, porque no se sorprenda, todas las producciones de los pueblos pasan por un proceso de evolución. Nada queda estático.